Ahora tenemos que hablar de la NBA y tenemos que decirles que Kim James, LeBron James, el superestrella y el jugador de los Cleveland Cavaliers tiene entre 6 y 6 ya no el campeonato, ya no el MVP de la temporada y tampoco el jugador más valioso de alguna final lo que quiere es llegar a ser mejor que la leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan Ahora que LeBron James ha ganado un campeonato que se va a recordar por generaciones el astro de los Cleveland Cavaliers se ha fijado una meta más elevada Igualar a Michael Jordan Desde hace años muchos mencionan que James terminará insertándose en la élite a la que pertenecen Jordan y otras leyendas de la NBA pero públicamente el alero se había negado a reconocer que le gustaría ser recordado como el mejor de la liga Es una meta personal, solo que nunca la menciono, es mi propia meta, ser más grande que los grandes pienso que esa debería ser la meta personal de todos los basquetbolistas, dijo James en una rueda de prensa El alero se convirtió en tricampeón de la NBA cuando ayudó a que Cleveland dejara atrás una sequía de títulos de 52 años con una remontada histórica en la final de la campaña anterior ante los Golden State Los Cavaliers perdían por 3 a 1 esa serie En la cancha siguió el modelo de Jordan usando el número 23 y siguiendo algunos pasos del astro en otros ámbitos con negocios multimillonarios que vinculaban su imagen con una marca de calzado deportivo Con frecuencia, James ha rechazado las comparaciones obvias con Jordan pero poco después de coronarse con los Cavs, dijo que su motivación es el fantasma que está persiguiendo y ese fantasma jugaba en Chicago El espíritu de Jordan proyecta una sombra sobre James pero lo alienta también Su deseo de igualar a la leyenda de los Bulls, que ganó 6 campeonatos, no debe considerarse inusitado James considera que todos deben tener la meta de alcanzar o superar su potencial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!